Dicen que una madre haría cualquier cosa para salvar la vida de su hijo. Este es el caso de Fanny Robayo, quien está dispuesta a donar su hígado para el pequeño Matías de un año. Quien padece atresia de vías biliares, un trastorno que afecta los tubos en el hígado. Cada día más parece que se va deteriorando, entonces necesitamos bastante ayuda para seguir adelante con él. Queremos vivir con él, que él esté con nosotros, permanezca con nosotros, pero siempre esperando la voluntad de Dios. Matías junto a sus padres habitan en esta pequeña vivienda rodeados de naturaleza en Puerto Quito, en la provincia de Pichincha. Ellos no tienen un trabajo fijo, ya que Matías necesita cuidados especiales, ya que han tenido que pasar momentos realmente duros. Lo que un doctor nos dijo a nosotros, así impactantemente, nos dijo, sabe qué, su hijo se va a morir, ya no tiene más tiempo de vida. Entonces, al momento que te digan eso, es horrible y desesperante. Sus vecinos y el párroco de la iglesia les ayudan en lo que necesitan. Incluso han preparado actividades para recoger dinero. Nosotros le apoyamos con la semanita de trabajo, entonces le damos algo más para la medicina a veces cuando necesita el niño, pero es poco lo que podemos hacer. La comunidad se rifa, le apoyamos. En casas de salud del Ecuador, les han dicho que podrían operarle, pero que el costo sería 12 mil dólares y que existe poca probabilidad de que resista la cirugía. Por lo que pueden, ayuda a la Embajada de Argentina para viajar a ese país donde hay médicos especialistas en esa área. El señor embajador, este es mi bebito, para mí es muy duro, sinceramente, es muy duro verlo, así en el estado que está. Yo sinceramente quisiera que usted nos ayudara con Cris, porque en verdad nosotros como padres lo queremos tener más tiempo. Quienes deseen colaborar se pueden comunicar al teléfono 0985 13 3305 y así evitar que la luz de Matías se apague y que pueda crecer sano y fuerte junto a su familia que día a día lucha por salir adelante. Fernanda Ceballos, 24 horas.